Divino compañero del camino Su presencia siendo yo al transitar Ella disipa a toda sombra Y haciendo luz, la luz bendita de tu amor Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi Salvador La sombra de la noche se aproxima Y en él el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi Salvador Contigo en la jornada se hace corte No habrá ser, ni el sol fatigará En el mar las olas amenazan Tus obras ella, majestuoso, salvará Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, mi Salvador Acéptalo, acéptalo, mi Salvador Acéptalo, acéptalo, mi Salvador Acéptalo, acéptalo, mi Salvador Gracias.